Hola, soy Miguel Rosas, ingeniero geólogo, especialista en sistemas de información geográfica y gerente técnico de la empresa Geomar. Hoy nos acompaña... Juan Carlos Vega, soy geólogo, máster en ciencias de la tierra, especialista en inteligencia artificial. Y en esta oportunidad venimos a invitarlos a realizar su inscripción en el curso de Drones para Agronegocios. En él vamos a aprender todo el tema de la agricultura de precisión, vamos a conocer los distintos drones que se están usando en el desarrollo de estos proyectos, sus fortalezas, sus aplicaciones específicas. Vamos a aprender a generar índices de vegetación a partir de cámaras multiespectrales con estos equipos y también aprenderemos a diseñar vuelos de aspersión. Además, aprenderemos conceptos básicos de Python enfocados a la agricultura, conceptos de agricultura de precisión, modelado y predicciones usando motores de inteligencia artificial como la herramienta Python, agricultura de precisión enfocada a cultivos usando la herramienta de inteligencia artificial, clasificación de cultivos y monitoreo de producción. Este programa está diseñado y enfocado a todos los profesionales de las geosciencias, las ciencias ambientales, las ciencias agroforestales, por supuesto, entre los que encontramos ingenieros agrónomos, civiles, forestales, agricultores inclusive de la industria en la etapa de producción y también todos esos ingenieros topográficos, catastrales o cualquier persona relacionada con el área de la geomática que está empezando a incursionar en estas nuevas tecnologías dentro del agrocolombiano e internacional. Así que esperamos que realices prontamente tu inscripción, no pierdas esta oportunidad única que trae la Universidad de los Andes en convenio con la empresa Geomar.